¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo este organizador súper fácil de hacer. Voy a estar reciclando una cajita de estas. Esta cajita es de donde viene la leche para mi bebé. Voy a estar utilizando el lado más ancho, que es esa parte. Y vamos a utilizar cualquiera de los labiales que quieras organizar. Luego vamos a recortar primero porque así, con la caja puesta así, no voy a poder guiarme, no voy a poder hacerlo bien por las letras y diseño que tiene la caja. Así que vamos a tener que cortarla y voy a utilizar la parte blanca de la caja. Ahora vamos a utilizar este labial como guía para saber qué tamañito tenemos que hacer las bolitas para poder ubicar los labiales. Vamos a hacer una línea de esquina a esquina y vamos a hacer puras bolitas como pueden ver. Luego lo que hice fue recortar. Tienen que tener mucho cuidado porque se pueden lastimar. Así que vamos a hacerlo bien rápido. Lo bueno que con este pedacito hice para uno. O sea, con estas cajas me iba a alcanzar para hacer unas cuatro, pero no me alcanzó ya el material para forrarlo. Pero si ustedes tienen más material o algo con que forrarlo, lo pueden hacer mucho más fácil. ¡Gracias! 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 Ahora voy a utilizar el otro pedazo de cartón y vamos a medir. vamos a hacerle una pared a la cajita para que pueda apoyar y se pueda hacer más resistente y pueda aguantar los labiales que vamos a ubicar más o menos yo estoy reciclando todo lo que tenía ahí ahora vamos a forrar yo tengo este papel adhesivo guardado de hace ya tiempito y tenía varios sin darme cuenta que tenía uno por ahí así que ese fue el que utilicé para forrar tengan mucha paciencia para forrar porque como ustedes ven tiene bastantes curvas y entonces es un poco estresante de verdad estar forrando y viendo los detalles pero tengan paciencia nada más para poderlo forrar así como hemos forrado las dos partes de los lados ahora vamos a forrar este pedazo de cartón si ustedes tienen un papel adhesivo que sea blanco mucho mejor todavía pero si no hay, no hay así que hay que tener lo que tengamos hay que usar lo que tengamos por ahí luego estoy utilizando este pegamento que es rápido, seca rápido es transparente puedes también utilizar silicón pero en este caso como estoy utilizando este papel negro entonces se va a ver la silicona así que he preferido utilizar este pegamento vamos a ponerlo luego lo vamos a dejar por un será por un minuto vamos a dejar que le dé un poquito de aire para que sea más fácil luego de pegar aseguramos bien y como pueden ver así se va viendo la caja va dando un poquito de forma algunas partes si se ve un poquito blanquita pero a la hora de poner los labiales no se va a notar pero si tú puedes pintarlo lo puedes pintar ahora vamos a forrar la parte de atrás de la caja luego de forrar vamos a probar si es que entra cada labial ok ahora de esta manera vamos a poner los demás labiales lo bueno es que entraron exacto y bueno como abajo hay espacio también puedes ubicar unos labiales más y prácticamente entraron exacto como les comenté y bueno eso sería todo chicos espero que les haya gustado esta manualidad que es súper fácil de hacer si ustedes la pueden hacer en otro color también quedaría muy bonito espero que les haya gustado esta manualidad no te olvides de suscribirte al canal y regalarme un dedito arriba si es que te gustó nos vemos hasta la próxima bye bye no te olvides de suscribirte 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 que te olvides de suscribirte